A principios de los años 60 en Estados Unidos, donde las personas afroamericanas no podían votar y las mujeres trabajaban como empleadas domésticas, tenemos a Evelyn, una empleada doméstica que nos narra su situación pasada y actual. Nos cuenta que su madre fue sirvienta y su abuela fue esclava, y a lo largo de su vida ha criado a 17 bebés blancos, y que en la actualidad se encuentra criando a su última niña, hija de esta mujer llamada Elizabeth. Luego vemos a una joven que llega a su pueblo natal, llamada Skeeter. Skeeter tiene como ambición el convertirse en escritora y logra conseguir un empleo en el periódico local como redactora, donde hablará sobre temas del hogar hablando sobre limpieza y recetas. Después de conseguir el trabajo, Skeeter planea reunirse con dos de sus amigas de la infancia, llamadas Elizabeth y Healy, pero antes de la reunión vemos a Healy marcarle el papel de baño a su empleada doméstica llamada Minnie. Minnie trabaja para Healy y su madre, y es mejor amiga de Evelyn, encontrándose con ella en la reunión. Ahora está poniendo marcas con lápiz en mi papel higiénico. ¿En serio? Pero llevo papel higiénico de mi propia casa, y no se da cuenta. Ya encontrándose en la reunión, Skeeter le pide a Elizabeth si puede hablar con Evelyn para pedirle consejos y recetas para las amas de casa. A Elizabeth no le gusta mucho la idea porque puede distraer a Evelyn de su trabajo, pero acepta. Evelyn recibe una llamada, y es esta mujer llamada Celia. Celia llamó para consultar si sabían de más empleadas domésticas para que trabajaran en su casa, a lo que Evelyn le contesta que no conoce a nadie, y termina la llamada. Elizabeth pregunta por la llamada, y Evelyn le dice que llamó Celia, y vemos a Healy molestarse. Y es que resulta que Celia es la actual pareja de la expareja de Healy. Luego de que Healy hablara mal de Celia, empieza a hacer una escena con el fin de llamar la atención. Esto lo hace para convencer a las demás de que las empleadas domésticas deben de hacer sus necesidades afuera y no dentro de la casa, diciendo que las podrían contagiar a ellas y a sus familias de alguna enfermedad. Healy les cuenta que le propuso una ley a la Asamblea de Blancos, donde se exige que las trabajadoras tengan su propio baño afuera, para la prevención de enfermedades. Mientras Evelyn escucha todo. Skeeter aprovecha en hablar con Evelyn, ya que las demás se encontraban afuera, y se disculpa por lo sucedido. También le comenta si puede ayudarla con su proyecto, donde habla de limpieza y recetas, y Evelyn acepta. Luego Skeeter escucha algo en la radio y le hace recordar a su antigua cuidadora, Constantine. Evelyn le dice que la conoce porque estaba en su congregación. Su madre le había dicho a Skeeter que Constantine había renunciado, y le pregunta a Evelyn si sabía algo de eso, pero luego llega Elizabeth. Elizabeth le dice que Healy quiere que publique su iniciativa de caridad en el diario, donde quieren recaudar ropa para las personas de África. Skeeter no le toma importancia, y se despide de Evelyn, diciendo que volverá mañana para que le ayude. Pero que sea rápido. Mañana es día de pulir la platería. ¿Está claro? Skeeter regresa a casa y se encuentra con su madre, probándose vestidos y pelucas. Ella solo quiere preguntarle por Constantine, y la mamá la evita totalmente, diciéndole que está enferma, y que quiere que Skeeter se mida el vestido que ella trae puesto. Por cierto, su madre padece de cáncer. La madre le dice que se consiga un marido porque está envejeciendo, y en eso Skeeter le cuenta que consiguió un empleo, en el diario del pueblo, a lo que no se le ve muy feliz que digamos, y procede a manipularla. Podrás escribir mi obituario. Charlotte Phelan muerta, su hija solterona. Luego le dice que leyó en el diario que algunas jóvenes se desequilibran y tienen ideas antinaturales. ¿Tienes pensamientos antinaturales con mujeres? Porque el artículo decía que hay cura, una especie de té de raíces. ¿Estás bien? ¿Estás gay? ¡Mamá, es lip balm! Skeeter sale molesta y su madre le dice que se vista presentable, ya que llegará su padre con su hermano y la pareja de este. Después de eso, vuelve a preguntar por Constantine, pero ahora le pregunta a su padre, y se da cuenta de que su madre le estaba mintiendo. Éramos solo un empleo para ella. No piensan más que en dinero. Lo entenderás cuando tengas tu propia servidumbre. Skeeter sale de su casa molesta y se acuerda de Constantine. Después ella habla con una editorial famosa, diciéndole que quiere escribir sobre el punto de vista de las sirvientas. La mujer le dice a Skeeter que ninguna mujer querrá hablar con ella, porque es un riesgo, y Skeeter le dice que ya tiene a alguien, pensando en Evelyn, y la señora le dice que va a leer lo que obtenga y verá si su trabajo vale la pena. Skeeter sale con Evelyn y le pregunta sobre tips de casa. Mientras vemos a Healy diciendo dónde debería de ir el baño de Evelyn. Ahí Skeeter aprovecha a decirle que quiere entrevistarla. Le dice que quiere escribir sobre su punto de vista y cómo es trabajar con Elizabeth. Evelyn se niega, pero Skeeter le dice que todo será anónimo, y que quisiera entrevistar a más sirvientas. En eso llega Elizabeth y el esposo teniendo una discusión, y luego Elizabeth le dice que ya no quiere que hable con Evelyn. Pasamos de cena y ahora estamos con Minnie, que tiene muchas ganas de ir al baño, pero hay una tormenta afuera. La mamá se da cuenta y le dice que use el de adentro, que no hay problema. Healy le dice que no. Minnie le dice a la señora que va por su té, y Healy la sigue sospechando que va al baño, y en efecto. Y vemos a Evelyn cuidando a la niña, mientras nos narra que ese día murieron personas, 10 hombres blancos y 8 negros. Al siguiente día vemos a Minnie muy sospechosa dirigirse a la casa de Healy. Por cierto, con la que está Evelyn es la nueva trabajadora de Healy. En eso vemos llegar a Skeeter y le pregunta qué ha pensado de la entrevista, pero Evelyn se pone nerviosa, ya que las observaban. Evelyn se va, y al llegar a su casa recibe una llamada de Minnie. Minnie le cuenta que fue a la casa de Healy, porque Healy le contó a todas de que Minnie es una ladrona, y esto hizo que en ningún lado la quieran contratar. Ella le dice que Healy recibió su merecido, pero no quiere decirle qué fue lo que hizo. En eso llega su esposo y empieza a golpearla, mientras Evelyn escucha todo y piensa en la entrevista de Skeeter. El siguiente día llega Skeeter y empieza la entrevista, pero Evelyn se pone intranquila y mejor le lee lo que ella escribe. Evelyn le cuenta que empezó a cuidar niños desde los 14 años para ayudar a su madre con los gastos. También le cuenta sobre el primer niño que cuidó, un niño que amaba y que él también la amaba a ella. Terminan de hablar por ese día y vemos a Healy con su nueva ama de casa. Ella le pide a Healy y a su esposo un préstamo de 75 dólares porque no tiene para pagar las colegiaturas de sus hijos. El esposo se va evitando esa conversación y Healy le dice prácticamente que no. El señor no da caridad a quienes están sanos y bien. Tienes que hacerte de ese dinero tú misma, ¿entiendes? Minnie saca a su hija de la escuela y la prepara para trabajar, para que la ayude con los gastos de la casa y Minnie también se prepara para el trabajo. ¿Se acuerdan de Celia la pareja de la expareja de Healy? Pues ella contrata a Minnie. Quiere que Minnie la enseñe a preparar comida y Minnie se siente extraña porque Celia le habla muy libremente y la trata cálidamente. Por cierto, Minnie va a trabajar con Celia sin que el marido de Celia se entere. En eso vemos a la nueva empleada de Healy que se encontraba alzando. Se encuentra un anillo y se lo embolsa. Vemos a Evelyn cambiar a la niña y se sorprende, ya que al encontrarse con Skitter le cuenta que la niña duerme sucia 10 horas, que nadie la cambia por las noches. Le dice que Elizabeth nuevamente se encuentra embarazada y que le ruega adiós porque el niño nazca bien. De lo contrario, la madre lo abandonará porque cree que su hijo es feo. En eso llega Minnie y ve a Skitter, pero Minnie llega picosa y le dice que no la necesitan. Y después de todo lo dicho, se va, pero segundos después vuelve para contarle todo también. Se puso a hablar hasta de comida y se les fue toda la noche. Luego vemos a Skitter llegar a una cita que le organizó Healy en la búsqueda de conseguirle marido. Tienen una discusión, pero empiezan a andar después. Por la noche Skitter le llama a la señora de la editorial y a ella le está gustando todo lo que lleva escrito Skitter, pero le pide al menos 12 sirvientas más, si no su libro no será publicado. En la desesperación, Evelyn le cuenta que su hijo murió aplastado por un camión en el trabajo y que el capataz blanco arrojó su cuerpo al camión y lo llevó a la clínica de negros, tocó la bocina y simplemente lo dejó ahí. Sin nada que se pudiera hacer, Evelyn recogió a su hijo y lo llevó a casa. Lo recostó en el sofá y murió delante de su madre a la edad de 24 años. Luego vemos que Healy hizo una fiesta y Skitter aprovecha a hablar con la sirvienta de Healy para la entrevista, pero esta le dice que es peligroso y que no necesita tomar riesgos por sus hijos. Ya que quiere que sigan estudiando. En eso llega Healy y escucha parte de lo último y le reclama. Le pregunta si también le pidió dinero a Skitter, a lo que Skitter le responde que no. Healy le dice que ponga su propuesta en el diario porque Skitter no lo había hecho y al llegar a su casa, escribe que lleven sus retretes usados a casa de Healy. Y eso es lo que la gente hace. En eso, la hija de Elizabeth le avisa a Feliz que hizo del baño y Elizabeth empieza a pegarle. Eres muy lista, eres gentil, eres importante. Luego vemos a Minnie llegar a casa de Celia y ve el baño lleno de sangre. Ella estaba embarazada y había tenido su tercer aborto espontáneo. Evelyn y las demás regresaban del trabajo, pero la policía se encontraba ahí en búsqueda de la sirvienta de Healy por lo del anillo y es golpeada por la policía por resistirse, mientras Healy y su hijo observan desde lejos. Esto hizo que más sirvientas quieran hablar y al llegar a Skitter a casa de Evelyn, se encuentra con muchas más. Todas cuentan sus experiencias tanto buenas como malas y al llamar a Skitter nuevamente a la editorial, le piden una historia personal, su historia con Constantine. Luego vemos a Celia llegar a casa de Elizabeth y al percatarse quién había llegado, empiezan a esconderse, pero son vistas por Celia y les dice que les llevó un pie. Empiezan a burlarse y Celia se va. Después Minnie por fin le cuenta a Skitter y a Evelyn lo que hizo aquella vez que fue a casa de Healy, y es que le llevó un pie como disculpas por lo del baño, y mientras Healy saboreaba el pie, llega a su madre queriendo también, pero Minnie no le da y es porque... ¡¿Y no comiste solo una rebanada sino dos?! ¡Corre Minnie corre! Healy internó a su madre después de eso. Se hace una fiesta para subastar y recaudar fondos para África, vemos llegar a Celia y a su marido y también se encuentra Skitter y su novio. ¿Viste el vestido de la señora Celia? Que el señor nos ampare, más les vale no soltar a sus esposos hoy Suben a decir a los ganadores y Healy se lleva el pie de Minnie Celia va a felicitarla porque piensa que le gustan los pies de Minnie Y ella no sabe que comió popo de Minnie Healy piensa que sabe y que fue ella la que la inscribió y dio dinero para que ella se ganara ese pie Pero en realidad fue su madre ¿Tú me inscribiste a la subasta? Tal vez olvide mi propio nombre o en qué nación vivo Pero hay dos cosas que nunca voy a olvidar Que mi propia hija me envió a un asilo de ancianos y que comió excremento Al siguiente día llega Minnie y le cuenta lo del payas Celia Que no tenía pensado contarle a nadie más, pero la vio muy abatida Luego Skeeter llega a casa para hablar sobre Constantine y su madre por fin le cuenta la verdad Le cuenta que ella fue nombrada como regenta de estado y la presidenta llegó a visitarla Al servir los alimentos, Constantine estaba batallando y las señoras empezaron a molestar Llegó la hija de Constantine y no la dejaba pasar Le ordena que espere, pero ella entra y las señoras se molestan La madre las corre sin querer realmente hacerlo Y después la busca, pero Constantine ya se había ido a casa de su hija La buscaron hasta casa de su hija, pero ella ya había fallecido Skitter pasa por la casa de Constantine y tiene recuerdos Después vemos el libro ya publicado y Skeeter les manda dinero con ganancias generadas a todas La mamá de Hilly se encuentra leyendo el libro y llega a la parte del pay Ahí se da cuenta y le dice a su hija Hilly que está leyendo un libro estupendo y que tiene que leerlo Luego vemos a Skeeter con su novio, que la termina Y la razón es porque anda causando problemas Por lo del libro, los baños que le dejó a Hilly y eso Vemos a Elizabeth, la madre de Skeeter y hasta la que se robó el anillo en el reclusorio leyendo el libro Y Hilly llega a su gloriosa parte del pay Hilly va a casa de Skeeter a reclamarle diciendo que ya habló con un abogado Y que le dirá a su madre en lo que Skeeter se ha convertido La madre sale y la corre A Skeeter le ofrecieron empleo en la editorial famosa y se pone a hablar con su madre Su madre le dice que vaya bien y que no se preocupe Ya que los médicos le dijeron que ella está mejorando Se ponen a charlar y ambas arreglan las cosas Luego vemos a Minnie que llega a casa de Celia Y llega el esposo El esposo le cuenta que ya sabía que ella trabajaba ahí Y que gracias a ella, Celia se ha sentido mejor Entran a la casa y le tenían preparada una comida a Minnie Minnie y Evelyn llegan a la iglesia y les aplauden por su coraje y valentía Le entregan un libro a Evelyn con el nombre de ellas y de todos Y ellos van a entregarle uno a Skeeter también Skeeter les cuenta del trabajo que le ofrecieron y del miedo que les da dejarlas ahí A lo que ellas le dicen que se vaya tranquila y que haga su vida Que ya no tiene una vida ahí Luego vemos a Evelyn llegar a casa de Elizabeth Encontrándose con Healy también ahí Tachando la derratera Porque Elizabeth no encontraba utensilios de plata Healy despide a Evelyn Y sale la niña pidiéndole el jarabe a Evelyn Pero Healy le dice que Elizabeth puede encargarse de sus hijos Negando que hasta cargue al bebé Para que Elizabeth vaya por el jarabe Si no te puedo encarcelar por lo que escribiste Entonces lo haré por ladrona Sé algo de usted, no lo olvide Y dice Yulme que hay mucho tiempo para escribir en la cárcel Mucho para escribir la verdad de usted Elizabeth le pide a Evelyn que se vaya Y la niña le dice que no se vaya Y esta se queda llorando Mi hijo Trilor siempre dijo que algún día habría un escritorio en la familia Creo que voy a ser yo Y fin Déjenme en los comentarios si les gustó el resumen Y si ya habían visto esta película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!